...debe educar a la competición, no hay pedagogo que puede sostener esto. La escuela debe educar a la cooperación, el trabajo de la clase debe ser grupal, la escuela debe ser científica y no dogmática, el método debe ser lo de la investigación, no de la transmisión, la escuela debe educar a la creatividad. Ahora, ¿todo esto hay dudas? Yo no creo que hay muchas dudas sobre esto, es difícil encontrar un texto de un pedagogo moderno que diga el contrario. Que los alumnos sean protagonistas lo tenemos muy claro, en Italia los programas ministeriales lo afirman de una manera muy clara, muy fuerte, todas las propuestas educativas tienen que empezar de los conocimientos ya presentes en los alumnos. Bueno, si esto es así, la formación dentro de los magisterios debe ser así. Los alumnos deben ser protagonistas. ¿En qué sentido? Bueno, primero porque tienen una historia escolar. Sería muy importante que los futuros maestros, así como los psicólogos, tienen que hacer un análisis para poder ayudar a los demás antes de conocerse un poco más. Además, los maestros deberían conocer su historia escolar y averiguar lo que ha pasado en mi infancia, qué recuerdo de mis maestros, cuáles han sido los errores que yo noto, cuáles eran los beneficios que recibí. Esta forma, para recuperar una microhistoria personal, puede ser una manera para protagonizarse en la formación. Y después la práctica escolar es otra forma para que vamos buscando ejemplos, pero no ejemplos para imitarlos, sino para estudiarlos. Por esto no me interesa que las clases donde se va a hacer práctica escolar sean buenas clases. Es importante que sean clases donde los estudiantes de magisterio van a recuperar material de estudio, no modelos. Casi una experiencia negativa es más rica que una positiva, porque la positiva sugiere imitación. Ah, lo hago yo también. La negativa necesita interpretación, alternativas, cómo podía aportarse mejor este profesor, este maestro. Bueno, todo esto es una parra. Yo estoy luchando para que las escuelas renuncien a las aulas, porque las aulas son un lugar innatural, donde los niños se quedan sentados por muchas horas, y donde ocurre de todo, en un ambiente neutro. Esto es bastante ridículo, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, con cómo se portan los científicos, los artistas, los artesanos, que siempre al contrario tienen lugares muy emocionales, muy ricos, muy típicos, muy especialistas. Bueno, la escuela no debería tener un aula donde los niños se quedan todo el tiempo y cambiando los maestros cambian las disciplinas. Debería ser el contrario. Renunciamos a las aulas y hacemos talleres y laboratorios. Y que sean los niños a moverse, pasando de una experiencia a otra experiencia. Ayudando a los más débiles a cambiar el chip, que actualmente solo delegamos a una campanilla que suena. Es poco. La mayoría no puede en dos minutos cambiar manera de pensar, de hablar, diccionario. Y claro, estoy pensando que el magisterio debería ser un lugar de talleres y laboratorios, y no de aulas. Y que sean talleres de muchos lenguajes, para que mañana los maestros sepan reconocer y respetar los distintos lenguajes de los alumnos. Hay un artículo de la Convención de los Derechos del Niño, que es el artículo 13, que es bastante impresionante sobre este tema de las expresiones. Dice, El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en presas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Normalmente, a la escuela ocurre exactamente el contrario. Es la escuela que elige cuáles son los lenguajes importantes, privilegiados, preferidos. Y normalmente los otros lenguajes se dejan a lado. Bueno.